A través de una publicación en redes sociales, el Sistema Local de Atención Integral en Salud Managua dio a conocer que la Cruz Roja Nicaragüense, como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud, elimina de forma inmediata cualquier cobro por uso de ambulancias para traslados de pacientes. El Silais adjunto una imagen en la que aparecen los costos autorizados por servicios especiales que antes se cobraban. Las cuotas eran de 1.000, 1.700, 2.000 y hasta 2.500, según el hospital donde el paciente era trasladado. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este pasado miércoles 10 de mayo la creación de la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud. Esta iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo con trámite de urgencia y fue aprobado con 91 votos a favor. El Parlamento nicaragüense anuló la ley que creó la Cruz Roja Nicaragüense como una asociación, debido a que en los actos acontecidos en el año 2018, algunas filiales atentaron contra la paz y estabilidad de la nación.